Señor Presidente, muchas gracias. El 24 de febrero de 2022, usted se dirigió a su país cuando empezó el conflicto en Ucrania y dijo usted que estaba actuando porque le parecía que Estados Unidos podían emprender un ataque súbito contra su país. ¿Por qué considera usted que Rusia podía dar un golpe así súbito contra Rusia? No es que se trate de que Estados Unidos hayan intentado o podían hacer un golpe súbito contra Rusia. Tenemos un talk show, una conversación seria. Le agradezco. Es una conversación seria. Tengo entendido que tiene una formación histórica de historiador. Sí, por eso me permitiré entre unos 30 segundos o un minuto para una información histórica. No está en contra de usted. Sí, por favor. Mire, ¿cómo empezaron nuestras relaciones o interrelaciones con Ucrania? ¿De dónde apareció este tema? El Estado ruso empezó a formarse como centralizado y se considera el año de la fundación del Estado ruso. Es 1862, el año cuando se invitó para gobernar al príncipe Rurik de los Varegos, de los normanos. En 1862 y en 1862, Rusia celebró el milenio de su estatidad. En 1862, el príncipe Oleg, que era sucesor de Rurik, que de hecho era un regente con el hijo menor de edad, destituyó a los dos hermanos que también tenían que parentesco con Rurik y así empezaron a desarrollarse dos centros en Kiev en Moscovia. Otra fecha muy importante en la historia de Rusia, en 1978, cuando el hermano de un sucesor de Rurik empezó a cristianizar a Rusia y así empezó a consolidarse el estado ruso centralizado. Era un territorio unificado, las relaciones económicas unidas, el idioma común y después de la cristianización de Rusia, una fe única y el poder del duque o y así empieza el estado ruso centralizado. Pero debido a diversas causas, después de que empezase la sucesión al trono, la edad media, Yaroslav el sabio, un poco más tarde, cuando murió, la sucesión era un poco complejo, no iba del padre al hijo, sino a los hermanos, a los hijos, a otros hijos y así se desmembró el estado ruso centralizado y único. No tenía nada especial porque lo mismo pasaba en Europa, pero el estado ruso desmembrado se convirtió en un botín fácil para el imperio de Gengis Khan y también su sucesor, el Khan Batú, que saquearon todas las ciudades rusas. La parte rusa donde estaba Kiev, algunas otras ciudades, perdieron su independencia y las ciudades del norte conservaron cierta soberanía. Estaban pagando un botín a los de Gengis Khan, pero iba formándose un estado ruso centralizado, mientras que la parte del sur con Kiev empezó a tender hacia otro imán que era el gran ducado de Lituania e incluso se le calificaba de ducado lituano ruso porque los rusos eran una proporción considerable de esta población que eran cristianos ortodoxos. Luego se unieron el gran ducado de Lituania con el reino de Polonia, entonces más tarde se firmó una unión religiosa y esas tierras tuvieron que ver con el Papa de Roma, pero durante décadas se llevaba a cabo la polonización de esta población introduciendo la idea de que no eran tan rusos porque como vivían en Ucrania ya eran ucranios. y Ucrania significaban originalmente que estaban en la zona limítrofe del estado y de hecho se dedicaban a un servicio de guarda fronteras, no era un grupo étnico especial los cosacos y entonces los polacos estaban polonizando a esta población y trataban bastante con bastante crueldad o rigidez a esta parte de las partes rusas de las tierras rusas que empezaron a luchar por su independencia escribiendo cartas a Varsovia me he perdido un poco en que años fue esto, esto fue en el siglo 13-14, en el siglo 13 más bien y entonces ahora le explicaré lo que siguió para que no nos confundamos en 1654 un poco antes incluso las personas que controlaban el poder en esta parte de Rusia pedían a Varsovia repito pidiendo a personas de origen ruso y cristianos ortodoxos para gobernar y Varsovia no les respondió y de hecho refutó sus pedidos se dirigieron a Moscovia pidiendo, no inventó nada, pidiendo que instalase en su gobierno y ahora, mire, le voy a dar estos papeles, no creo que usted invente algo, no, 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 de todas formas son copias de documentos de archivo y son cartas de Bogdan Chmelnitsky, persona que controlaba el poder en aquella parte de tierras rusas que ahora llamamos Ucrania escribía a Varsovia y cuando no le sacrificaron sus pedidos empezó a escribir a Moscovia, a Moscú pidiendo que el zar ruso se amparase, se lo dejo, hay traducción al ruso, luego lo traducen al inglés si quieren Rusia no quería aceptarlos y admitirlos porque temía una guerra con Polonia pero un poco más tarde, el concilio de Semstvo, el gobierno del estado ruso decidió incluir esta parte de las tierras polacas en el estado ruso empezó la guerra evidentemente y después de aquel pacto de 1654 a los 32 años se firmó la paz eterna con Polonia Rusia y estas tierras todo, toda la parte de la orilla izquierda del río Dnieper estuvo con Rusia y la orilla derecha del río Dnieper quedó con Polonia Rusia siguió uniendo tierras del sur y occidente todo antes de la revolución pero antes de la primera guerra mundial el estado mayor de Austria empezó a promover muy activamente la idea de ucranizar porque en vísperas de la guerra mundial había un deseo de debilitar al enemigo al adversario potencial entonces la zona limítrofe y con una población no tan rusa como consideraban consideraban que era un grupo étnico especial ucranios y empezaron los teóricos de a surgir los teóricos de la independencia ucrania que se referían a la necesidad de independencia a Ucrania y estos pilares de la independencia de Ucrania también planteaban que necesitaban unas buenas relaciones con Rusia sin embargo después de la revolución de 1917 los bolcheviques trataron de recuperar el estado empezó la guerra civil incluido también las hostilidades con Polonia en 1921 se firmó una paz con Polonia y la parte occidental en la otra orilla del Dnieper de nuevo se unió a Polonia en 1939 una vez que Polonia colaboró con Hitler y colaboró con Hitler de hecho porque Hitler tenemos todos los documentos en los archivos y Hitler proponía una paz con Polonia un tratado de paz y cooperación con Polonia pero exigiendo que Ucrania le devolviese a Alemania el llamado corredor o pasillo de Danzig que unía la mayor parte de Alemania con la Prusia Oriental y Königsberg después de la primera guerra mundial este territorio fue entregado a Polonia después de Danzig o en vez de Danzig surgió la ciudad de Gdansk exigieron que se lo diesen pacíficamente los polacos no quisieron y se dedicaron a repartir a Checoslovia pero usted dice que una parte de Ucrania son de hecho tierras rusas durante siglos porque usted cuando llegó a ser presidente tenía armamento suficiente porque espero tanto tiempo no lo hizo hace 24 años si ahora estoy terminando la parte histórica pero es que explica mucho claro no no es aburrida si me agrada mucho que lo valore así bien entonces antes de la segunda guerra mundial cuando Polonia colaboró con Alemania no quiso cumplir las exigencias de Hitler participó en el reparto de Cicostomaquia pero los polacos obligaron a Hitler empezar la segunda guerra mundial contra Polonia empezando la guerra contra Polonia que empezó el primero de septiembre de 1939 y la Unión Soviética de hecho se portó de una forma muy honesta lo leí en los documentos de archivo y la Unión Soviética le pidió a Polonia una autorización para prestar sus tropas en ayuda de Checoslovia pero el canciller de Polonia dijo que incluso si los aviones soviéticos pasarían sobre el espacio de Polonia estarían derribados y de este modo empezó la segunda guerra mundial y Polonia fue víctima de esta política porque según los protocolos conocidos de Molotov River Drop una parte de estos territorios incluida la Ucrania Occidental volvieron a la Unión Soviética y así Rusia recuperó sus tierras históricas después de la victoria en la segunda guerra mundial o como decimos la guerra patriótica la gran guerra patriótica estos territorios fueron considerados de Rusia ya definitivamente Polonia recibió los territorios alemanes originales o sea la parte oriental de Alemania una parte de estas tierras que ahora son tierras del oeste de Polonia se recuperó la salida al Báltico se recuperó Gdansk que se llamó Gdansk en polaco y así a la hora de formar la Unión Soviética en 1922 los bolsébicos empezaron a formar la URSS y crearon la Ucrania Soviética que hasta ahora hasta aquel entonces no existía Stalin insistía en que estas repúblicas que se formaban que entrasen como formaciones autónomas pero por alguna razón Lenin el fundador del estado soviético insistió en que tuviesen el derecho a salir de la Unión Soviética si lo quisiesen y así le dio a la República de Ucrania Soviética tierras por alguna razón lo hizo tierras que no tenían nada que ver con Ucrania en aquel momento integraron la parte de Ucrania incluida toda la zona del litoral del Mar Negro que históricamente no tenían nada que ver con Ucrania y fueron unidas a Rusia en tiempos de Catalina la Grande incluso si volvemos a 1654 tres o cuatro zonas de aquel litoral del Mar Negro no tenían nada que ver con Ucrania en 1654 usted tiene conocimientos enciclopédicos pero porque en los primeros 22 años usted no se refería a esto estando de presidente de Rusia es que la Ucrania Soviética recibió muchísimos territorios que nunca nada tenían que ver con Ucrania territorios que recibió Rusia en algún momento como resultado de las guerras ruso-turcas y se llamaban Novorrusia o sea la nueva, la otra Rusia pero Lenin, el fundador del Estado Soviético así creó a Ucrania de esta forma y durante décadas estando dentro de la URSS la República Soviética de Ucrania se desarrolló y los bolcheviques por razones desconocidas se dedicaban también a ucranizar la ucranización de Ucrania también tenía que ver con otras repúblicas federadas eran repúblicas de la Unión Soviética y también la Ucrania Soviética después de la Segunda Guerra Mundial Ucrania recibió no solo parte del territorio polaco que ahora es Ucrania Occidental parte de territorios húngaros y de territorios rumanos o sea se le quitó una parte a Hungría y a Rumanía que también engrosaron la parte de Ucrania Soviética y siguen estando allí por eso tenemos todos los fundamentos para afirmar que en cierto sentido Ucrania es un estado artificial creado por voluntad de Stalin o sea, Hungría u otras naciones tienen el derecho a recuperar sus tierras para volver a las fronteras de 1654 no estoy seguro de que se recuperen aquellas fronteras de 1654 pero los tiempos del gobierno de Stalin se refieren a ello con palabras de régimen estelañista dicen de la violación la infracción de los derechos humanos y los derechos de otros estados o sea tampoco se planteaba que no tengan ese derecho de recuperar usted se lo planteó a Orban de que pueda recuperar una parte de Ucrania jamás se lo he dicho jamás ni una sola vez ni siquiera hablamos con él sobre esto sabemos sé fidedignamente la ciencia es cierta de que los húngaros que viven en aquel territorio claro que quieren volver a su patria histórica y ahora le voy a explicar una historia personal muy interesante a principios de la década de los 80 salí del entonces Leningrado salí en carro aquí fui a la ciudad de Beregobo es que todos los nombres de ciudades y pueblos ponen lo ponían en ruso y en un idioma que no entendía húngaro o sea no había nada en ucranio o sea ruso y húngaro llego a alguna aldea veo a unos hombres vestidos de traje muy oficial y con copas sombreros copa pregunté que son artistas no dijeron que son húngaros y es tierra de ellos y viven allí habitan allí todos los nombres todo en tiempos soviéticos la década del 80 en el siglo pasado conservaron y siguen conservando el idioma húngaro los trajes típicos se sienten húngaros y desde luego bueno yo creo que hay mucho de esto y seguramente muchos países no están contentos con la definición de las fronteras tras las guerras del siglo XX y lo que usted ha mencionado pero usted no ha dicho nada de esto públicamente hasta febrero del año 2022 usted decía que sentía la amenaza física por parte del occidente y de la OTAN incluida la amenaza nuclear y esto le obligaba a actuar le entiendo correctamente bueno yo entiendo que quizás bueno estos discursos bueno se salen del marco de la entrevista por eso al principio le pregunté si íbamos a tener una tertulia un talk show una entrevista una conversación seria así que hemos llegado al momento en el que se creó la Ucrania soviética después en el 91 se derrumba la Unión Soviética y todo lo que Rusia pues lo que Ucrania ha obtenido pues de Rusia como don como regalo pues lo ha agarrado y el y me estoy acercando a algo muy muy importante gracias bueno de hecho el derrumbe de la Unión Soviética fue iniciado por el gobierno ruso no entiendo por qué se gobernaban pero cuál fue el motivo bueno había una serie de motivos me imagino ante todo en aquel momento el gobierno de Rusia pensaba que la base de las relaciones entre Rusia y Ucrania de hecho el idioma común el 90% de la población hablaba hablaba ruso pues las relaciones familiares y pues cada un 30% más tienen relaciones familiares familiares allí cultura común historia común e incluso una religión común todo esto son cosas tan fundamentales estando en el marco de un mismo estado a lo largo de cientos de años y todo esto funda la base de que las relaciones sean buenas es inevitable eso es lo primero y segundo un aspecto muy importante yo quiero que usted como ciudadano americano y sus espectadores lo escuchen ante todo el gobierno ruso consideraba que la Unión Soviética ha dejado de existir y por eso no hay ningún tipo de línea de división ideológica Rusia voluntariamente y de forma pues por propia iniciativa ha comenzado el derrumbe de la Unión Soviética y pues pensar que todo esto será entendido por el occidente civilizado como una propuesta de alianza de colaboración eso es lo que esperaba Rusia de los Estados Unidos y del occidente colectivo así llamado en general había gente lista en Alemania Egon Bar un actor político del Partido Social Demócrata que en conversaciones con los dirigentes de la Unión Soviética antes del de Rubén insistían que era obligatorio crear unos sistemas de seguridad en Europa un sistema en el que va a entrar los Estados Unidos Canadá Rusia y otros países de Europa Central pero es importante que la OTAN no esté expandiendo porque decía si la OTAN siguiera expandiendo seguiremos lo mismo que pasaba durante la Guerra Fría pero más cerca de la frontera de Rusia y ya está era un hombre muy sabio pero nadie le escuchó es más se enojó bueno también lo tenemos ahí pues si no me escuchan no volveré a a venir aquí a Moscú otra vez se enojó con el gobierno soviético pero tenía razón todo pasó como lo dijo y sin embargo bueno claro que sus palabras pues se han hecho verdad y ya hemos hablado de esto pero muchos en los Estados Unidos pensaban que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos serían buenas después del derrumbe de la Unión Soviética pero ha pasado lo contrario pero usted jamás ha explicado por qué motivo ha ocurrido esto en su opinión si por supuesto el occidente tiene miedo de la Rusia fuerte pero el occidente también teme de la China fuerte el occidente teme a la China fuerte más que a la Rusia fuerte porque en Rusia hay 150 millones de personas y en China son 1,5 mil millones y la economía de China está se está desarrollando a pasos agigantados 5% al año o más y bueno para China es suficiente entonces Bismarck lo dijo en un momento lo más importante son los potenciales y el potencial que tiene China es colosal es la primera economía del mundo desde la pared de poder adquisitivo y lo está creciendo y ahora no vamos a hablar de quién teme a quién vamos a pensar en otras categorías después del año 91 cuando Rusia esperaba que iba a entrar a formar parte de la familia hermana de los pueblos civilizados no pasó ustedes nos han engañado cuando digo ustedes no me refiero a usted personalmente hablo de los Estados Unidos se prometió que la OTAN no iba a expandirse hacia el este y esto ha pasado 5 olas de expansión nosotros estamos pacientemente bueno soportándolo por favor no lo hagan tenemos una economía de mercado ya no existe el partido comunista vamos a llegar a un acuerdo es más lo he dicho públicamente bueno voy a hablar de los tiempos de Yeltsin hubo un momento en el que pues pasó un gato negro y Yeltsin fue a los Estados Unidos hizo un discurso en el Congreso y decía Dios bendiga América él lo dijo por favor dejen acéptenos pues como como uno más de la familia cuando comenzó en Yugoslavia cuando levantó la voz en apoyo de los serbios y nosotros no podíamos quedarnos callados yo entiendo que había procesos complicados sí pero Rusia no podía quedarse quieta inmutable con lo que pasaba en Serbia porque es una cultura también ortodoxa y muy cercana y lo más importante es que Yeltsin se pronunció en apoyo que hicieron los Estados Unidos en violación del derecho internacional del estatuto de la ONU comenzaron a bombardear Belgrado los Estados Unidos sacaron al genio de la botella y que es más Rusia protestaba y que se contestó el estatuto de la ONU y el derecho internacional no se han quedado anticuados ahora se refieren al derecho internacional bueno sí por supuesto que hay que cambiar las cosas pero no de este modo pero sin embargo bueno empezaron a decirle de todo a Yeltsin de que es un alcohólico de que no entienden él lo entendía todo perfectamente eso lo aseguro está bien yo llegué a ser presidente en el año 2000 digo bueno lo de Yugoslavia ya pasó hay que intentar recuperar las relaciones abrir esta puerta por la que intentaba pues entrar Rusia es más yo lo decía públicamente te lo puedo repetir aquí en la reunión en Kremlin con el presidente saliente Bill Clinton aquí mismo en esta misma habitación aquí al lado yo le decía Bill ¿tú qué piensas? si Rusia pues quisiera llegar a formar parte de la OTAN ¿tú crees que sería posible? él dijo bueno sería interesante yo creo que sí y por la noche cuando nos reunimos en la cena ¿sabes? he estado hablando con los míos con mi equipo no actualmente es algo imposible le pueden preguntar seguramente él está escuchando nuestra entrevista lo puedo confirmar jamás diría algo así si no hubiera pasado bueno ahora no es posible ¿era usted sincero? ¿se habría unido a la OTAN? a ver yo planteé la pregunta ¿es posible o no? y la respuesta que me dieron es un no si no si no fuera sincero pues para intentar averiguar la postura bueno y si hubiera dicho que sí hubieran entrado en la OTAN si hubiera dicho que sí hubiéramos comenzado con el proceso de aproximación si viéramos el deseo sincero de los socios bueno no pasó está bien ¿qué piensa usted? ¿cuáles son los motivos de esto? porque yo entiendo que usted se siente pues como apenado porque el occidente les le echó para atrás donde esta hostilidad ¿cuáles son los motivos? ¿qué es lo que piensa usted? usted dijo que siento pues esa amargura no es una amargura no es una constatación de los hechos no somos pues novios no son términos que que sean apropiados en estas circunstancias simplemente pues entendimos que no nos quieren ver entre uno más vamos a buscar los puntos en común ¿por qué nos dieron la respuesta negativa? pues pregunten a sus dirigentes yo simplemente pues puedo tener mis ideas un país tan grande con su propia opinión y bueno los Estados Unidos yo he visto como se resuelven las cuestiones en la OTAN voy a ponerle otro ejemplo con respecto a Ucrania el gobierno de los Estados Unidos presiona y todos los miembros de la OTAN votan aunque aunque no les guste yo les voy a decir lo que pasó en el año 2008 no voy a hacer nada nuevo pero ya se está debatiendo sin embargo más tarde de diferentes maneras tratamos de mantener construir estas relaciones habían ocurrido pues los eventos en el Oriente Medio en Irak y nosotros pues íbamos construyendo el diálogo con los Estados Unidos y yo en múltiples ocasiones hablé de que los Estados Unidos no apoyaran el separatismo y el terrorismo en el Cáucaso del Norte pero siguen haciéndolo y el apoyo político financiero de información e incluso militar venían de los Estados Unidos y sus satélites apoyando los grupos terroristas en el Cáucaso y con mi homólogo con el presidente de los Estados Unidos le comenté no puede ser yo estaba preparado me preguntó ¿tienes pruebas? y le dije sí bueno me dijo bueno yo voy a citar me disculpo bueno pues les les voy a dar en el culete nosotros esperamos esperamos la respuesta pero no hubo ninguna respuesta le digo al director de la FSB comunícate con los de la CIA y tenemos la respuesta en el archivo la respuesta es la siguiente hemos trabajado con la oposición en Rusia consideramos que es lo oportuno y seguiremos apoyando la oposición en Rusia consideramos que es lo correcto bueno entendimos que no hay no hay conversación allí se refiere a la oposición a usted por supuesto en este caso se hablaba de los separatistas y terroristas que libraban una guerra contra nosotros en el Cáucaso por supuesto que estaban en oposición así lo llamaban ellos es el segundo aspecto tercer aspecto muy importante es la creación de la defensa aérea de los Estados Unidos en los comienzos les insistimos en que los Estados Unidos no lo hicieran es más cuando me invitaron el padre de Bush Junior pues en el océano el el presidente Bush tuvimos una conversación y les propuse que los Estados Unidos Rusia y Europa pudieran crear un sistema de antimisiles conjunto porque el sistema americano pues atenta contra nuestra seguridad aunque ellos decían que se está definiendo pues como en defensa de las amenazas por parte de Irán y así se justifica yo les propuse que trabajáramos conjuntamente Rusia Estados Unidos y Europa me preguntaron si hablaban en serio pero en serio sí puedo preguntar qué año fue bueno no me acuerdo pero es muy fácil buscar en internet cuando estuve en los Estados Unidos por invitación de el padre de Bushel me dijeron es muy interesante y yo dije imagínense si juntos vamos a estar resolviendo pues un problema de seguridad a nivel global el mundo va a cambiar seguramente tendremos nuestras diferencias debates políticas y de otra índole pero estamos cambiando el sistema en el mundo de manera global y me preguntaron pero hablas en serio yo dije por supuesto que sí tenemos que pensarlo les dije está bien después en esta misma habitación donde estamos vino el ministro de defensa Gates el ex director de la CIA y el secretario de la secretaria de estado Rice estuvieron aquí en esta habitación nos sentamos a la mesa el ministro de defensa en aquel lado y me dijeron lo hemos pensado y vamos a hacerlo les dije vaya pero con excepciones entonces usted en dos ocasiones ha descrito como los presidentes de los Estados Unidos adaptaban unas decisiones y después sus equipos pues sabotajeaban estas decisiones sí exacto finalmente pues nos nos mandaron al paseo bueno son conversaciones confidenciales y no sería correcto citarlo todo pero nuestra propuesta fue denegada es un hecho en aquel entonces entonces yo dije bueno nos veremos forzados a desarrollar unas medidas de respuesta pero vamos a crear unos sistemas que van a superar vuestros sistemas de defensa y la respuesta fue nosotros no lo hacemos contra ustedes y ustedes hagan lo que quieran bueno partimos de que no es contra contra nosotros está bien hemos creado unos sistemas de intercontinentales que superan la velocidad del sonido y lo seguimos desarrollando nosotros hemos superado los sistemas más de ataques supersónicos a todos los Estados Unidos y otros países los estamos perfeccionando día a día pero no lo hemos hecho nosotros nosotros hemos propuesto seguir otra ruta y nos dejaran de lado ahora con respecto a la expansión de la OTAN hacia el oriente nos prometieron ni una pulgada hacia oriente hacia el este pero bueno no se dejó constatado en papel pues vamos a expandirlo cinco cinco olas de expansión con toda la Europa oriental y los países del Báltico y han llegado hasta Ucrania y en la cumbre en Bucarest en el año 2008 declararon que las puertas para la OTAN de Ucrania y Georgia están abiertas ahora pues bueno Alemania y Francia parece que estaban en contra pero luego como resultó el presidente Bush y es un tipo duro un político fuerte bueno según dijeron nos ha presionado y nosotros tuvimos que pues dar el visto bueno como estamos en la guardería o que es esto a que hemos jugado pero quiénes son a ver les han presionado y ellos accedieron no pero bueno Ucrania no va a formar parte de la OTAN bueno no lo sé en el 2008 dijeron una cosa y por qué no van a decir que que sí después bueno entonces nos presionaron pero les van a presionar mañana y otra vez van a decir que sí es algo de parvulitos de guardería no sé cómo negociar ahí estamos abiertos al diálogo pero dónde están las garantías no hay ninguna empezaron pues a entrar al territorio de Ucrania bueno yo les he contado le he contado cómo se iba desarrollando este territorio qué relaciones había con Rusia pero ahí pues cada dos cada tres pues tiene algún tipo de relación con Rusia y en las elecciones en la Ucrania soberana tras la declaración de la declaración de la independencia y ahí se constata que Ucrania es un estado neutral y en el año 2008 se repentinamente se le abren las puertas a la OTAN vaya qué panorama más interesante no es lo que habíamos acordado así que todos los presidentes que llegaban al poder en Ucrania se apoyaban en el electorado pues con que tenían un trato bueno hacia Rusia no es el sur y el este de Ucrania y era pues muy complicado superar a estos ciudadanos que participan en las elecciones porque bueno entró Víctor Yudkovich y cuando ganó tras el presidente Kuchma organizaron la tercera ronda de votación que no estaba prevista por la construcción de Ucrania es un golpe de estado a alguien no le gustó pues a los Estados Unidos en 2014 ¿no? no no fue un poco antes tras el presidente Kuchma llegó Yanukovych Víctor Yanukovych pero sus oponentes no reconocieron esta victoria los Estados Unidos apoyaron la posición y iniciaron la tercera ronda de votación eso que es es un golpe de estado Estados Unidos lo habían apoyado y así arribó al poder el ganador de la tercera vuelta o sea como a Estados Unidos no le gustó organizar la tercera vuelta de las elecciones que no estaba prevista por la constitución llegó Yushenko que se consideraba un político pro occidental pero pudimos arreglar nuestras relaciones el visito a Moscú también nosotros visitamos Kiev y nos vimos en un ambiente informal aunque era pro occidental bueno no pasa nada todo iba bien ellos estaban haciendo lo que querían después viene Víctor Yonokovic después de que empeorase la situación alguien quizás no era el mejor presidente no quiero valorarlo pero se habló de una asociación con la Unión Europea cuando vimos este convenio de asociación resultó que era un problema para nosotros porque para nosotros teníamos Ucrania libre comercio teníamos abiertas las fronteras aduaneras pero como resultado de esta asociación abrían sus fronteras para Europa entonces dijimos eso no vale vamos a cerrar nuestra frontera con Ucrania y Andukovic empezó a calcular cuánto recibiría Ucrania y dijo necesito más tiempo antes de firmar algo pero llegó hasta el Maidan hasta el golpe de estado y fue un golpe de estado en Ucrania pero entonces Ucrania estaba comerciando con Rusia más que con la Unión Europea no se trata de eso aunque claro el volumen de nuestro comercio era mayor se trata de que era una cooperación entre las dos entre los dos territorios cooperábamos en cosas que eran básicas para la economía Ucrania y entonces fue un golpe de estado y no voy a detallar ahora debido a Estados Unidos y nos dijeron Estados Unidos que calmen a Yanukovic y nosotros vamos a calmar a la oposición y así se seguía el caos de un arreglo político dijimos bien gracias vamos a empezar a hacerlo pero los norteamericanos pidieron a Yanukovic no usó las fuerzas armadas ni policía y así fue el golpe de estado en Kiev ¿con quién lo apoyó? claro lo apoyó la CIA una organización como tengo entendido quiero quiero agradecer a Dios de que no nos aceptaron porque es la organización seria según entiendo y eran los servicios secretos y eran nuestros oponentes siempre desde la Unión Soviética es su trabajo técnicamente lo hicieron todo lograron lo que querían cambiaron el gobierno pero políticamente es un error colosal y en este caso la dirección política no hizo lo que debía que hacer tenía que prever en 2008 abrieron las puertas de la OTAN para la Ucrania en 2014 se organizó el golpe de estado los que no querían aceptar ese golpe de estado empezaron a perseguirlos así crearon una amenaza a Crimea empezaron una guerra contra Donbass en 2014 usando aviación artillería contra la población pacífica hay videograbaciones emprendieron una operación del ejército de gran escala y preparaban más operaciones y eso todo sobre el trasfondo de potenciar y asimilar militarmente estos territorios y abriendo sus puertas claro que estábamos preocupados y lo manifestamos de nuestra parte habría sido una ligereza imperdonable y así Estados Unidos nos empujaron hacia un límite que teníamos que tener en cuenta porque eso podía poner fin a Rusia y de hecho eran nuestros hermanos porque una parte del pueblo ruso que se enfrentó a esa maquinaria bélica eso fue ocho años antes del conflicto de ahora pero ¿qué es lo que provocó el paso que usted dio finalmente? El conflicto fue provocado por el golpe de estado en Ucrania por cierto llegaron representantes de tres países europeos Alemania Polonia y Francia y fueron los garantes del convenio firmado entre el gobierno de Yanukovych y la oposición o sea ellos pusieron también sus firmas pese a ello la oposición organizó el golpe de estado y los estados aparentaron de que no se acordaban nada de que eran garantes del arreglo lo tiraron a la hoguera y esos tres garantes que en vez de volver este proceso al campo político apoyaron el golpe de estado aunque no tenía ningún sentido porque el presidente Yanukovych aceptaba todas las condiciones porque no no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones anticipadas para que el golpe de estado para que amenaza a Crimea porque empezaron esa operación en Donbass eso no lo entiendo ese fue el error de cálculo que hicieron si hizo su trabajo terminó con el golpe de estado y era la estrategia pero era un error político porque claro se trataba de unos cinco mil millones pero un error político colosal podíamos haberlo arreglado todos sin esas víctimas sin las operaciones bélicas sin perder Crimea y no habría habido tanto derramamiento de sangre si no hubiera habido Maidán ese golpe de estado y habíamos aceptado que después de desintegrar la unión soviética las fronteras debían estar siguiendo las fronteras de las antiguas repúblicas soviéticas pero nunca aceptábamos ni aceptamos que se extendiese que expandiese la OTAN y siempre decíamos no lo hagan no lo hagan y de hecho el pistoletazo de hecho de los últimos sucesos fue el siguiente primero la dirección de Ucrania actual declaró que no quería cumplir con los acuerdos que después de 2014 en Minsk se acordó un plan de arreglo pacífico en Donbass pero el canciller de Ucrania toda la dirección de Ucrania incluido el presidente declararon que no les gustaban esos acuerdos de Minsk que no lo estaban cumpliendo y los dirigentes de Alemania de Francia hace un año y medio lo dijeron honestamente en público de que estaban firmando los acuerdos de Minsk firmándolo pero nunca querían cumplirlos nos estaban engañando pero usted habló con el secretario del Estado con el presidente quizás les decía a usted que si seguían bombeando esos armamentos ustedes actuarían siempre lo avisábamos siempre lo decíamos nos dirigíamos a la dirigencia de Estados Unidos de los países europeos para que cesase este proceso enseguida para que se cumpliesen los acuerdos de Minsk de hecho hablando no sabía cómo podíamos hacerlo hay muchos elementos para cumplir con esos acuerdos porque hay muchos elementos para la independencia de Donbass de sus territorios estoy seguro pero estoy totalmente seguro y pensaba yo sinceramente que si podíamos convencer a aquellas personas que vivían en Donbass para que volviesen al Estado ucranio pero poco a poco iban a cicatrizarse las heridas y cuando los territorios se integrasen a la economía común cuando empezase a recuperarse los subsidios sociales pagasen las pensiones nadie lo quería todos querían con la fuerza militar resolverlo todo pero no podíamos permitirlo y todo llegó hasta esa situación cuando en Ucrania anunciaron no vamos a hacer nada y empezaron a preparar las hostilidades ellos empezaron la guerra en 2014 nosotros tenemos el objetivo de cesar aquella guerra no la habíamos empezado en 2022 fue un intento de terminar aquella guerra ustedes lograron acabar con la guerra lograron ustedes sus objetivos no hasta ahora no hemos alcanzado nuestros objetivos porque uno de los objetivos es denazificar desnazificar o sea prohibir toda clase de movimientos neonazis es uno de los problemas que estuvimos debatiendo discutiendo en el proceso de negociaciones que terminó en Estambul a principios del año del año pasado pero terminó por nuestra iniciativa porque los europeos nos decían que se tenía que crear condiciones para la firma definitiva del documento mis colegas en Francia en Alemania decían cómo crees que van a firmar un convenio o un acuerdo con la pistola en la 100 se tenía que apartar las tropas cuando apartamos nuestras tropas de Kiev enseguida nuestros negociadores ucranios tiraron al basurero todos los acuerdos de Estambul y se prepararon para una confrontación bélica a largo plazo con el apoyo de Estados Unidos este fue el desarrollo de la situación ahora cómo está perdón mi ignorancia qué cosa es la desnazificación qué significa a eso quería referirme precisamente es un tema muy importante desnazificación una vez lograda la independencia de Ucrania Ucrania empezó a buscar como dicen algunos analistas del occidente a buscar su identidad y no encontró nada mejor que poner como la piedra angular de esa identidad a los falsos héroes que colaboraron con Hitler ya me he referido a que a principios del siglo XIX cuando empezaron los teóricos a surgir los teóricos de la independencia la soberanía de Ucrania partían del hecho de que la Ucrania independiente tenía que mantener buenas relaciones muy buenas relaciones con Rusia pero debido al desarrollo histórico y debido a que cuando esos territorios estaban integrados en Polonia se persiguió tan cruelmente a los ucranios y se trató de eliminar esa identidad lo tenían en la memoria del pueblo y cuando empezó la segunda guerra mundial parte de esta diríamoslo así de esta élite con ánimos extremamente nacionalistas empezó a colaborar con Hitler pensando que Hitler les traería la libertad las tropas alemanas las tropas de la SS hicieron el trabajo sucio estaban eliminando a la población polaca la población hebrea y daban ese trabajo sucio a sus colaboradores de ahí fue el matadero de la población polaca hebrea personas como banderas suskevich son muy conocidos y estas personas se convirtieron en héroes nacionales este es el problema y siempre nos dicen el nacionalismo y el neonazismo también lo tienen en otros países sí verdad hay brotes pero los están presionando en otros países y en Ucrania no y si los convirtieron en héroes nacionales en Ucrania erigen monumentos a ellos están las banderas están sus nombres coreadas por las multitudes con antorchas como en Alemania nace y son personas que habían aniquilado a polacos hebreos rusos hay que terminar con esa práctica esa teoría desde luego cualquier nación había crecido y yo digo son parte del pueblo ruso común ellos dicen no somos un pueblo aparte pero no sobre una base del nazismo tiene ese derecho pero no con el nazismo el presidente de Francia le satisfacería el territorio que ya tienen ahora no 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 pero usted preguntó sobre el tema del neonazismo la desnazificación llegó el presidente de Ucrania al Canadá esto se conoce muy bien pero en occidente se está callando y le presentaron en el parlamento canadiense a una persona que como dijo el presidente del parlamento que combatió durante la segunda guerra mundial contra los rusos quien combatió contra los rusos en la segunda guerra mundial Hitler y sus y su camarilla o sea esta persona y se aclaró de que él sirvió en las tropas de la SS que mataba a los rusos a los hebreos a los polacos entonces el presidente de Ucrania se levantó junto con el parlamento del Canadá y aplaudió junto con ellos a esta persona como podemos imaginarlo el propio presidente de Ucrania que es hebreo étnico bueno en realidad tengo una pregunta si Hitler lleva muerto 80 años la Alemania nazi ya no existe y usted dice que quieren pues apagar esta llama al nacionalismo ucraniano pero como hacerlo bueno es una cuestión bastante complicada le voy a hacer lo que pienso no se va a ofender usted pues claro que si bueno es una cuestión sutil bueno la verdad es que me inspira un poco algo de asco usted dice Hitler ya ya no está 80 años verdad pero su su hazaña está allí la gente que exterminaba a rusos polacos y judíos hebreos pues y están allí y el presidente de Ucrania les aplaude a gente así en el parlamento canadiense entonces podemos decir que hemos eliminado esta ideología porque si vemos lo que está pasando ahora eso es la desnazificación hay que eliminar a la gente pues que promulga esta teoría y la práctica que tratan de conservarlo esa es la desnazificación eso es lo que tenemos está bien mi pregunta es más específica por supuesto que no defiendo a los nazis o a los neonazis usted no controla todo el país pero quieren controlarlo todo entonces como va a eliminar una ideología pues en un país que no controla bueno verá le parecerá raro pero durante las negociaciones de Estambul hemos llegado a un acuerdo y está todo allí recogido por escrito que en Ucrania no se va a promulgar el neonazismo incluso recogido a nivel legislativo parece que es algo que se puede alcanzar en unas negociaciones y no hay nada humillante en este caso como para Ucrania como un país civilizado y moderno quizás algún estado pues tiene permitido apoyar el movimiento de de los nazis habrá unas negociaciones pacíficas y por qué pues este tipo de negociaciones de paz no nos han dado sí que se han dado de hecho hemos llegado a un estado bastante complejo alto de retirada de fuerzas casi se complicó pero en el momento en el que retiramos las fuerzas de Kiev pues la otra parte la parte ucraniana tiró tiró a la basura todos los acuerdos y siguió los mandamientos de los países occidentales europeos y los Estados Unidos de seguir luchando con Rusia es más el presidente de Ucrania ha firmado un decreto de ley prohibiendo cualquier tipo de negociaciones con Rusia cómo vamos a poder llevar unas negociaciones si él se ha prohibido y se lo ha prohibido a todos sabemos que se están proponiendo algún tipo de idea sobre una solución pero para llegar a un acuerdo hay que mantener un diálogo y eso no es algo fácil pero no va a hablar con el presidente ucraniano va a hablar con el presidente americano cuando ha hablado con Joe Biden por última vez bueno, francamente no recuerdo cuando habló con él ¿usted no se acuerda? no, no tengo que acordarme de todo tengo mis propios asuntos bueno, pero él está financiando la guerra que usted está librando bueno, él está financiando pero cuando yo hablé con él fue antes del comienzo de la operación militar especial y por cierto no voy a entrar en muchos detalles nunca lo hago pero yo le comenté que está cometiendo un grave error de magnitud histórica apoyando todo lo que está pasando allí en Ucrania y empujando echando a Rusia y yo se lo he dicho en repetidas ocasiones me voy a quedar allí y que es lo que contestó bueno, por favor pregúntale a usted usted lo tiene más fácil usted es ciudadano de los Estados Unidos por favor vaya y pregúntele no me siento cómodo comentando nuestras conversaciones pero desde entonces no ha vuelto a hablar con él desde febrero de 2022 no, no hemos hablado seguimos manteniendo algunos contactos bueno se acordará de que le comenté sobre la propuesta de trabajar conjuntamente en el sistema antimisiles sí pues les puede preguntar a todos gracias a Dios están todos sanos y salvos el antiguo presidente Condoleezza Reisig viva el señor Gates el director actual de inteligencia el señor Burns aquel entonces embajador en Rusia eran testigos de aquellas conversaciones si les interesa pues lo que me contestó el señor el presidente Biden pues pregúntale en todo caso bueno sí ahí lo entiendo pero para un observador desde fuera le puede parecer que todo esto puede conducir a una situación en la que todo el mundo entero está al borde de de la catástrofe incluso pues se pueden dar pues unos lanzamientos de misiles nucleares porque no simplemente llamar a Biden y decirle pues vamos a resolverlo pero como lo vamos a resolver es muy sencillo seguimos manteniendo una serie de contactos por las a través de las diferentes instituciones y yo les he trasladado si de verdad quieren terminar las acciones bélicas simplemente dejen de facilitarles armas a los ucranianos y todo terminará en unas semanas y antes de llegar a pues unas condiciones de que vamos a hablar si no hasta entonces es muy fácil determinar todo esto y que le vamos a suplicar si ustedes pues vamos a suministrar tal arma o tal arma ay que miedo me da no lo hagan por favor de que hablar de que podemos hablar aquí que es lo que considera usted esta la OTAN preocupada por el hecho de que todo esto puede llevar a ser una guerra global o incluso un conflicto nuclear bueno en todo caso hablan de ello y tratan de asustar a su propia población sobre la amenaza rusa ficticia es un hecho y la gente pensante los analistas los que se dedican a las políticas de verdad pues simplemente gente lista entiende perfectamente que es fake que es una farsa se está pues inflando la amenaza rusa usted se refiere por ejemplo a la invasión militar de rusia a polonia o a letonia pues se puede imaginar unos escenarios para que las fuerzas militares entren a polonia solo en el caso de que de un ataque por parte de polonia hacia rusia por qué porque no nos interesa polonia ni letonia ni otros países para que hacerlo no tenemos interés bueno el argumento aquí es que bueno ha invadido ucrania y tiene pues unas pretensiones para conquistar todo el continente y usted dice que no no de ninguna de ninguna manera no hay que ser un analista aquí es simplemente es algo que va contra el sentido común entrar una guerra global porque una guerra global pues pone al borde de la extinción a toda la humanidad es obvio por supuesto hay medidas de contención porque llevan un buen rato asustando a todos mañana Rusia va a utilizar unas armas tácticas nucleares no pasado mañana lo van a hacer pero es simplemente para sacar de los contribuyentes de los Estados Unidos europeos más fondos pues para apoyar apoyar la confrontación con Rusia para debilitar a Rusia uno de los mayores senadores de los Estados Unidos de Nueva York que Chachumer dijo debemos seguir apoyando sinceramente a Ucrania de lo contrario los soldados americanos tendrán que pues participar en acciones bélicas ahí como lo evaluaste es una provocación yo no entiendo y además algo algo barato porque porque los soldados americanos tienen que entrar en las acciones bélicas en Ucrania son hay mercenarios de los Estados Unidos y la gran parte pues viene de Polonia en segundo lugar los de Estados Unidos y el tercero de Georgia y realmente si quieren introducir ahí las fuerzas irregulares seguramente pondría la humanidad al borde de un conflicto serio global lo quieren los Estados Unidos para qué a miles de kilómetros del territorio nacional pero no tienen otros asuntos de que ocuparse tienen problemas en la frontera problemas con la inmigración problemas con la deuda estatal 33 trillones de dólares no tienen otros asuntos tienen que liberar una guerra en Ucrania no es mejor llegar a un acuerdo con Rusia llegar a un acuerdo entendiendo cómo es la situación realmente entendiendo que Rusia va a estar luchando protegiendo sus intereses hasta el final y entendiendo esto regresar a partir del sentido común a tratar nuestro país con respeto nuestros intereses con respeto y a partir de ahí pues buscar unas soluciones yo creo que es más sabio y racional quien hizo volar el Nord Stream seguramente usted bueno yo estuve ocupado ese día bueno yo no no hice explotar el Nord Stream bueno usted seguramente pues tiene el alibi pero la CIA no tiene un alibi así tiene usted pruebas de que la OTAN o la CIA lo hicieron saben no voy a entrar en detalles pero en estos casos siempre dicen busquen a aquellos a quien les interesa pero en este caso hay que buscar no solo a aquellos que tienen interés sino a aquellos que lo pueden hacer porque ahí puede haber muchas partes interesadas pero bajar al fondo del mar báltico y realizar estas explosiones pues es algo complicado y estos dos componentes los que tengan interés y los que sean capaces de hacerlo pero a ver no lo entiendo la verdad a ver estoy confuso es uno de los actos de terrorismo industrial mayor en toda la historia y ustedes pues probablemente tienen las pruebas sus fuerzas de seguridad de inteligencia porque no las pone en la mesa y gana la guerra de propaganda en la guerra de propaganda es muy difícil ganar a los Estados Unidos porque los Estados Unidos controlan todos los medios de comunicación mundiales porque al final pues los beneficiarios finales de muchos de la mayoría de los medios de comunicación europeos son fondos americanos así que entrar en este trabajo pues se puede hacer pero es bastante más más caro simplemente pues mostrar nuestras fuentes y no llegaremos a los resultados es más los analistas americanos lo dicen abiertamente sí pero la cuestión usted trabajó en Alemania se conoce los alemanes saben que sus socios de la OTAN pues lo hicieron y por supuesto ha afectado un golpe fuerte a la economía de Alemania porque entonces los alemanes no dijeron nada sobre esta cuestión bueno a mí también me preocupó me sorprendió pero los dirigentes actuales de Alemania no se rigen por los intereses nacionales sino por los intereses del occidente colectivo porque de otra forma es muy complicado explicar la lógica de sus acciones o la falta de acciones porque no aquí no hablamos del Nord Stream uno que han explotado pero el Nord Stream 2 lo han dañado la tubería pero se puede abrir la válvula y suministrar el gas se puede se puede arreglar pero no lo hacen hay otra ruta a través de Polonia ahí pues hay una posibilidad de suministrar el gas Polonia ha cerrado la tubería pero están obteniendo pues el dinero de los fondos europeos y el mayor donante es Alemania aunque Polonia haya cerrado la ruta hacia Alemania para que yo no lo entiendo Ucrania a quien les ofrecen les suministran dinero y armas Alemania hay dos dos rutas dos gasoductos que pasan por Ucrania y los ucranianos simplemente pues lo cierran y ya están habrán la segunda tubería y pueden obtener gas de Rusia y por qué los alemanes dicen a ver les damos dinero les damos armas simplemente abran la válvula y estamos comprando el gas licuado en Europa tres veces más caro está llevando al nivel cero nuestro nivel de competitividad de nuestros productos si nosotros les damos dinero de allí ayúdenos a sobrevivir no lo hacen pregúntales a ellos ese es el sonido que tiene que tiene en la cabeza porque no tiene sentido a ver quizás el mundo se está dividiendo en dos hemisferios uno con la energía barata y otro con la energía cara quiero preguntar sobre esto es un mundo multipolar por lo visto puedes explicar cuáles son las alianzas a ver usted dice el mundo se divide en dos hemisferios el cerebro humano está dividido en dos hemisferios uno responde por la creatividad otro pues por los procesos de cálculo pero es una misma cabeza el mundo tiene que estar unido que la seguridad sea una única y no apostarlo todo por ese millar de oro y en este caso el mundo será estable y pronosticable pero mientras la cabeza está dividida en dos partes pues es una enfermedad es una enfermedad muy seria muy grave el mundo está pasando por este periodo de una enfermedad muy seria muy grave pero yo creo que también gracias al periodismo franco y no a los médicos se podrá ligar todo esto de alguna manera bueno voy a poner un ejemplo el dólar americano ha unificado a todo el mundo en gran medida y que considera usted desaparecerá el dólar como una moneda de reserva de que manera las sanciones han cambiado el lugar del dólar en el mundo sabe es uno de los errores estratégicos más graves de la dirección política de Estados Unidos de usar el dólar como una herramienta de la política exterior y su lucha el dólar es la piedra angular del poderío de Estados Unidos porque por muchos dólares que imprimas siempre el mundo los usa la inflación de Estados Unidos es mínima un 3% 3,4% pero ellos siguen imprimiendo sin cesar el dinero y esta es la deuda de Estados Unidos 33 trillones de dólares y sin embargo es el arma principal para mantener el poderío de Estados Unidos en cuanto la dirección política tomase la decisión de usar el dólar de Estados Unidos como una herramienta de la lucha política fue asestado un golpe a ese poderío norteamericano no quiero usar ninguna expresión literaria pero fue un gran error y fue una gran estupidez incluso entre los aliados de Estados Unidos están reduciendo sus reservas en dólares porque buscan las formas de defenderse de protegerse porque si Estados Unidos usan medidas como restringir los pagos en dólares o congelar los activos eso provoca una gran preocupación en el mundo entero ¿qué es lo que pasó? un 80% aproximadamente hasta antes de 2022 el 80% de nuestros pagos exteriores en el comercio exterior estaban en dólares de Estados Unidos en euros y el dólar le correspondía un 50% y ahora había quedado un 13% solamente pero nosotros no fuimos los que prohibimos el uso del dólar tampoco aspirábamos a ello los mismos Estados Unidos habían adoptado esa decisión de limitar restringir las transacciones en dólares eso es una total estupidez contra los intereses de los propios Estados Unidos de sus contribuyentes y está socavando el poderío de Estados Unidos actualmente nuestros pagos antes estaban en yuan chino en torno a un 3% ahora un 34% de nuestras transacciones exteriores se pagan en rublos y un 34% más o menos en yuan chinos ¿por qué los Estados Unidos hicieron esto? pensaban que iba a desplomarse todo pero nada se desplomó además algunos otros países incluso los productores de petróleo ya empiezan a llevar los pagos por el petróleo en yuan chinos ¿alguien entiende de Estados Unidos lo que están haciendo? lo que todos los expertos pregúnteselo a cualquiera persona inteligente en Estados Unidos ¿qué cosa es el dólar en Estados Unidos lo están matando ellos mismos lo están estrangulando yo creo que es una valoración justa otra pregunta quizás ustedes cambiaron una potencia colonial por otra menos peligrosa quizás pero Briggs por ejemplo estará dominada por China esto es una amenaza para su soberanía conocemos muy bien esos espantajos somos vecinos con China no se elige a los vecinos como tampoco a los familiares tenemos una frontera común de mil kilómetros y luego llevamos muchos siglos de convivencia coexistencia con ellos y la política exterior de China siempre busca un compromiso lo estamos viendo China no es agresiva y otra cosa siempre nos dicen tratan de explicar ese espantajo pero sigue siendo un espantajo el volumen de cooperación con China está creciendo pero los ritmos de crecimiento de cooperación de China con Europa es mucho más altos que con Rusia pregúntaselo a los europeos no temen esto o quizás lo teman pero tratan de entrar en el mercado chino cuesta lo que cueste porque están enfrentando problemas económicos y las empresas chinas están asimilando el mercado europeo acaso hay pocos empresarios chinos en Estados Unidos si las decisiones políticas tienden a restringir la cooperación con China pero lo están haciendo para perjudicarse a ustedes mismos es una esfera muy sutil y no hay soluciones lineales fáciles por eso introducir sanciones ilegítimas según la carta de Estados Unidos antes de ello piensen bien las personas que están tomando las decisiones hace un minuto dijo usted que el mundo estaría mucho mejor si no habría dos alianzas compitiendo pero quizás la administración estadounidense actual está contra ustedes quizás el próximo gobierno estadounidense después de Joe Biden quiera recuperar los vínculos con ustedes quiero terminar con el tema anterior 200 mil millones de dólares que nos planteábamos con el presidente si el volumen de nuestro comercio con China habíamos soberado este tope y ya tenemos 230 mil millones de dólares de comercio con China según los chinos llega hasta 240 mil millones y además está muy bien equilibrado nuestro comercio está complementado también en las tecnologías de punta en la energía en investigaciones científicas en cuanto a BRICS desde ese año Rusia preside BRICS y entonces los estados BRICS tienen un desarrollo muy rápido a unos ritmos muy rápidos si mal no recuerdo en 1992 la proporción de los grandes siete países en la economía mundial constituía un cuarenta y siete por ciento en 1992 y en 2022 había bajado hasta un poco más de 30 por ciento la proporción de los estados BRICS en 1992 era sólo del 16 por ciento y ahora tienen una proporción mayor en la economía global que G7 y eso será inevitable y seguirá siendo como el sol que nace todos los días y nadie puede impedirlo y quieren adaptarse ustedes con las fuerzas con las sanciones con los bombardeos con el uso de las fuerzas armadas esto esto es una autosuficiencia es que la élite política de ustedes no entiende que el mundo está cambiando objetivamente por circunstancias subjetivas y hay que tomar las decisiones correctas oportunas y muy sabias incluso si quieren una dominación pero esas acciones burdas hacia Rusia hacia otros países cosechan un resultado contrario me ha preguntado si viene otro dirigente no se trata del dirigente no se trata de la persona concreta yo tuve buenas relaciones con Bush por ejemplo yo sé que le presentan a Estados Unidos como un aldeano un villano que no medita bien no razona bien creo que ha cometido muchos errores con respecto a Rusia como en 2008 esa decisión en Bucarest para abrir las puertas de la OTAN a Ucrania también fue durante su presidencia pero en general teníamos un nivel humano de relaciones muy bueno o sea él no es más malo que cualquier otro político americano ruso o europeo igual que otros con Trump teníamos buenas relaciones no se trata de la personalidad del líder se trata de los ánimos que reinan en las élites en la sociedad norteamericana predomina la idea de dominar cueste lo que cueste basándose además en acciones de fuerza no cambiaría nada pero si se dan cuenta de que el mundo está cambiando por circunstancias objetivas hay que adaptarse a tiempo a estas circunstancias cambiantes para conservar las prioridades las ventajas de Estados Unidos sería otra cosa la economía china ya en el poder adquisitivo es la primera economía del mundo habiéndose adelantado a la de Estados Unidos y son un líder global con 1500 millones de habitantes luego Japón Rusia está en el quinto lugar mundial porque el año pasado Rusia pese a todas las sanciones restricciones se convirtió en la mayor economía de Europa las sanciones las restricciones nos desconectaron de SWIFT la imposibilidad de pagar con dólares las sanciones contra nuestros buques contra nuestros aviones sanciones en todo se nos aplica pero nos hemos convertido en la primera economía de Europa las herramientas que usa Estados Unidos no funcionan hay que ponerse a pensar qué es lo que están haciendo si conciencian se conciencian las élites gobernantes si se dan cuenta de ello entonces si la primera persona del estado actuaría orientándose en lo que esperan de él los electores y así se portarían las personas que toman las decisiones en diversos niveles pero usted describe los dos sistemas de los líderes y si se toman en cuenta los intereses de los electores y algunas decisiones de la clase gobernante son dudosas usted que dirige este país durante muchos años con esa experiencia quien toma las decisiones en Estados Unidos es que Estados Unidos no sé es un país muy complejo conservador por un lado cambia muy rápidamente por el otro quien toma las decisiones en las elecciones hay que ver en cada estado concreto pueden separar a cualquier persona de las elecciones esas elecciones de dos niveles que es bastante complejo y no es fácil hay dos partidos que dominan los republicanos los demócratas y marcos de este sistema de partido hay centros que toman las decisiones que preparan las decisiones además mire porque con respecto a Rusia después de desintegrada la Unión Soviética se llevó a cabo una política totalmente errónea no basada en nada la política de presión expansión de la OTAN el apoyo de los separatistas en el Cáucaso la creación del sistema de defensa antimisiles todo eso fue presión además llevar a Ucrania a la OTAN también es presión ¿por qué? porque creo yo que se habían creado las capacidades de producción excesivas durante la confrontación con la Unión Soviética había muchos centros muchos especialistas especializados en la Unión Soviética y no sabían hacer otra cosa y pensaban que tenían que seguir golpeando a Rusia lograr que se descomponga Rusia creando varias formaciones cuasi estatales y usar esta separación para usar este potencial en su lucha futura contra China para acabar con ello debe haber fuerzas frescas y nuevas que vean bien el futuro y entiendan lo que está pasando en el mundo 600 millones de personas indonesia por ejemplo que es una realidad y estarán en el club de los líderes de las economías líderes del mundo nos damos cuenta entendemos que Estados Unidos pese a todos los problemas económicos de todas formas tiene una situación normal un crecimiento de la economía como un 2,5% del crecimiento del PIB si mal no recuerdo pero si se asegura el futuro hay que cambiar también el enfoque de cómo hay que cambiar qué cosa hay que cambiar porque el mundo cambiará de todas formas antes de que termine la sucesión en Ucrania el mundo está cambiando y hay que entenderlo y los propios expertos en Estados Unidos están escribiendo que poco a poco Estados Unidos están cambiando su postura en el mundo los mismos expertos propios de ustedes lo están escribiendo si será doloroso o no depende de ustedes es que lo escriben las personas que no son antiamericanistas están viendo las tendencias globales del desarrollo en el mundo nada más y ven el futuro analizan la política y recomiendan ciertas decisiones para la decisión y tengo que preguntarle usted dijo claramente que la expansión de la OTAN ha sido la violación de las promesas y eso una amenaza contra su país pero antes de que mandara las tropas a Ucrania en la conferencia de seguridad el vicepresidente de los Estados Unidos ha apoyado las aspiraciones del presidente de Ucrania a entrar en la OTAN y usted pues esto ha provocado las acciones bélicas insisto en repetidas ocasiones hemos propuesto la resolución de los problemas que han surgido los problemas en Ucrania tras el golpe de Estado en el 2014 por medios pacíficos pero nadie nos escuchó es más los dirigentes de Ucrania que están bajo el control total de los Estados Unidos de repente declaró que no van a cumplir los acuerdos de Minsk porque no les gusta nada allí y siguieron su actividad militar en ese territorio y además las fuerzas de la OTAN bajo diferentes pretextos de formación profesional pues se estaban preparando allí y en Ucrania declararon que han adaptado una ley de que los rusos pues no son una nación titular principal y a la vez limitaron los derechos de estos pueblos en Ucrania de repente pues declararon que en los territorios del sur y de Oriente pues los rusos no tienen cabida allí y todo esto conjuntamente pues ha llevado a la decisión de terminar la guerra que comenzaron los nazistas en Ucrania en 2014 por la vía bélica usted cree que Zelensky tiene libertad para desarrollar las negociaciones para resolver este conflicto no lo sé bueno hay dificultades es difícil de juzgar pero mi padre estuvo en guerra contra los fascistas durante la segunda guerra mundial y yo he hablado con él y me decía Vladimir que haces estás apoyando los nazistas en Ucrania mientras tú tu padre pues estuvo en guerra contra el fascismo en el frente y bueno no voy a decir lo que me contestó es un tema aparte no creo que es lo correcto pero realmente bueno es cuando llegó al poder él pensó que no es mejor no entrar en conflicto con los neonazis con los ultras y además el occidente liderado por los Estados Unidos está siendo apoyado y seguirá apoyando a todos aquellos que están en conflicto con Rusia es algo provechoso y es algo seguro a pesar de las promesas a su propio pueblo de terminar la guerra en Ucrania ha engañado a sus propios electores pero considera que ahora en febrero de 2024 tiene libertad de hablar con su gobierno tratar de ayudar a su país de alguna manera o lo puede es algo que puede hacer él por su cuenta pero por qué no se considera pues el dirigente de estado ha ganado las elecciones aunque en Rusia consideramos que todo lo que pasó después del año 2014 la fuente de ello fue un golpe de estado y en ese sentido incluso el pador de ahora pues es bastante defectuoso pero se considera presidente lo reconoce en los Estados Unidos toda Europa y bueno de hecho casi todo el mundo ¿por qué no? si hemos estado llevando las negociaciones con Ucrania en Estambul hemos llegado a un acuerdo y él lo sabía además el dirigente del grupo de negociación el señor Arahami yo creo que él sigue liderando pues la fracción del partido gobernante del partido del presidente en la rada en el parlamento del país él sigue estando allí en el parlamento y además ha dejado su firma en este documento del que le hablo y él mismo públicamente declaró estamos listos para firmar este documento pero llegó el señor Johnson el primer ministro de Gran Bretaña y nos dijo que era mejor entrar en una guerra y en este caso pues nos lo va a dar todo en caso de un conflicto bélico contra Rusia y aceptamos esta propuesta véanlo lo dijo públicamente su declaración pueden volver a esto lo quieren o no pues a partir de ahí el presidente de Ucrania ha adoptado un decreto de ley que prohíbe las negociaciones con nosotros lo va a cancelar no nosotros no nunca hemos renunciado a las negociaciones estar rusialista por supuesto que sí pero ellos públicamente lo han renunciado que cancelen su decreto y comienzan las negociaciones y el hecho de que hayan accedido a los requerimientos de el ex primer ministro de Gran Bretaña señor Johnson pues es algo triste porque como dijo el señor Arahamiya hace un año y medio podíamos haber terminado estas acciones bélicas en terminar esta guerra pero los ingleses nos convencieron y renunciamos a esta decisión donde está ahora el señor Johnson y la guerra continúa es una buena pregunta que piensa usted para que lo hizo quien lo va a saber yo no lo entiendo así estaba la situación todos tenían la ilusión de que nos pueden derrotar en el teatro bélico pues por sobreconfianza quizás de puro corazón pero por falta de mente de conciencia usted describió la conexión entre Rusia y Ucrania ha descrito Rusia que es un país ortodoxo ha hablado de esto ¿qué significa para usted? usted es un líder de un país cristiano ¿cómo usted mismo se describe? ¿qué efecto tiene esto sobre usted? Bueno como yo ya he mencionado en el año 988 el conde Vladimir cristianizó siguiendo el ejemplo de su abuela la condesa Olga y después pues todo su grupo y en unos años cristianizó toda Rusia y es un proceso de de los paganos a los cristianos es un proceso que ha llevado sus años pero al final es el cristianismo oriental se ha enraizado y Rusia siempre ha sido muy leal hacia la gente que sigue otras religiones eslamo budismo judaísmo y ahí está la fuerza de Rusia sin lugar a dudas porque en todas las religiones mundiales de las que he hablado que he mencionado que son religiones tradicionales de la federación de Rusia de hecho las tesis principales los valores principales son muy similares por no decir las mismas que son las mismas todo ello bueno y las autoridades de Rusia siempre han tenido mucho respeto han tratado con mucho cuidado la cultura y la fe de aquellos pueblos que entraban a formar parte del imperio de Rusia porque es la base de la seguridad y estabilidad de la soberanía de Rusia porque todos estos pueblos consideran Rusia su patria porque por ejemplo en América Latina pues la gente o de Europa pues vienen de su patria histórica acaban en Estados Unidos o en Europa y la gente de que pues siguen sus religiones consideran Rusia su patria no tienen otra y somos una gran familia y los valores son tradicionales como he dicho es una gran familia pero cada uno tiene su familia y es la base de nuestra sociedad y si hablamos del hecho de que la patria y la familia pues es algo que está muy ligado entre sí es así porque no es posible garantizar un futuro para los hijos para las familias si no garantizamos un futuro estable para todo el país para la patria por eso en Rusia el patriotismo es tan fuerte si me lo permite las religiones son diferentes de hecho el cristianismo es una religión no agresiva porque Cristo dice pon la otra mejilla no mates y demás y de que modo un líder puede ser cristiano si hay que matar a alguien como se puede conciliar muy sencillo si hablamos de la defensa de su propia familia su patria nosotros no atacamos a nadie como comenzó lo que está pasando en Ucrania con el golpe de estado y con el comienzo de acciones bélicas en Donbass con esto y nosotros estamos protegiendo a nuestras gentes a nosotros mismos nuestra patria y nuestro futuro con respeto a la religión en general no es algo que se manifiesta pues en lo externo no es ir a la iglesia cada día o darse golpes contra el suelo de cabeza está en el corazón la cultura que tenemos está orientada al ser humano Dostoyevsky muy conocido en el occidente como un genio de la cultura rusa de la literatura rusa ha hablado de esto del espíritu ruso porque la sociedad occidental es más pragmática el hombre ruso piensa más en lo eterno sobre los valores morales éticos quizás no esté de acuerdo conmigo pero la cultura occidental es más pragmática y no digo que sea algo malo esto da la posibilidad del millar actual llegar a una serie de logros en la producción en la ciencia no hay nada malo en esto simplemente digo que nosotros pues tenemos un aspecto similar pero la conciencia está estructurada de una manera algo diferente entonces usted considera que hay algo sobrenatural que está actuando cuando ve lo que está pasando en el mundo o ve las obras de dios en lo que ve el heredador dice que hay pues algunas fuerzas sobrenaturales aquí no francamente no no pienso de esta manera pero yo creo que la comunidad internacional pues se desarrolla siguiendo sus propias leyes y son como son y siempre ha sido así en la historia de la humanidad algunos pueblos y estados países pues se levantaban se multiplicaban se reforzaban después bajaban del olimpo en la calidad a los que estaban acostumbrados quizás no no hay que poner demasiados ejemplos empezando pues de las conquistas pues de chingis han terminando pues con el gran imperio romano parecía que no había nada tan gran y eso como el imperio romano pero el potencial de los bárbaros se iba acumulando y bajo sus golpes se derrumbó el imperio romano porque había más y empezaron a desarrollarse bastante bien como decimos ahora pues económicamente empezaron a ser fuertes estables y el régimen que se había impuesto por el imperio romano se había derrumbado bueno tardó 500 años en derrumbarse este proceso pues de descomposición tardó 500 años la diferencia con la situación actual es que los procesos de cambios de ahora son bastante más rápidos que en los tiempos del imperio romano pero entonces cuando comenzará el imperio de la inteligencia artificial bueno parece que estamos entrando en unas cuestiones cada vez más complicadas para contestar a esto por supuesto hay que ser un especialista en el ámbito de los grandes números en el ámbito de la inteligencia artificial hay muchas amenazas que atentan contra el ser humano los estudios en el ámbito de la genética que pueden crear pues al ser humano con capacidades especiales el hombre especializado el hombre guerrero el científico el deportista ahora y lo más que ya introducir un chip en el cerebro de alguna persona creo que es imposible para más y ahora lo que cree necesario pero hay formas de convencerlo yo creo que es una persona inteligente y hay que canalizar este proceso hay que subjetitarlo a ciertas reglas la humanidad debe estar pensando ir pensando en lo que le pasará en adelante debido a los nuevos logros de investigaciones tecnologías en la genética en la inteligencia artificial pronosticarlo porque cuando la humanidad se dio cuenta de la amenaza que presentaba la armada nuclear todo el mundo los que poseían las armas nucleares se dieron cuenta de que hay que consensuar porque si no se llega a un exterminio total cuando se llega a entender que el desarrollo incontrolado y sin límites de la inteligencia artificial o bien de la genética o de cualquier otra investigación moderna cuando la humanidad se dé cuenta de esas amenazas yo creo que llegaría el momento de acordarlo a niveles estatales o interestatales de como deberíamos regular le agradezco mucho por el tiempo que me ha dedicado y quiero formularle otra pregunta más sobre Iván Gertzkovich de 32 años periodista norteamericano que lleva más de un año en prisión aquí en Rusia es una gran historia en Estados Unidos y quiero preguntarle ¿estaría usted dispuesto como un gesto de buena voluntad liberarlo para que vuelva para que lo llevemos a Estados Unidos? Hemos hecho tantos gestos de buena voluntad que creo que ya habíamos agotado todos los límites a nuestros gestos de buena voluntad nadie nos ha contestado con gestos análogos pero como principio estamos dispuestos a hablar de que tampoco excluimos tampoco excluimos que podríamos hacerlo pero con un movimiento recíproco por parte de nuestros socios diciendo socios me refiero a los representantes de los servicios especiales están en contacto permanente y están debatiendo esos temas no tenemos ningún tabú para dar solución a este problema estamos dispuestos a darle solución pero hay ciertas condiciones determinadas que se analizan en los canales con nuestros socios entre los servicios especiales tenemos que acordarlo desde luego todo pasa durante siglos un estado atrapa a un espía lo detiene luego lo canjea por alguien no es mi asunto analizarlo pero quizás no sea un espía sino un ser humano una persona un sencillo niño quizás haya infringido su legislación pero quizás no sea no es un espía y se podría devolverlo podríamos analizar mucho de lo que es un espía o no lo es pero hay cosas determinadas si alguien recibe la información secreta sobre una base de conspiración esto se llama espionaje él se dedicaba precisamente a ello recibía una información secreta confidencial y lo hacía de una forma oculta no sé por qué lo hacía quizás era por su propia iniciativa por poca cautela pero esto se llama espionaje y fue pillado en Fraganti al recibir esta información si hayan algunas cosas inventadas no demostradas habría sido otra historia pero se le captó se le capturó en Fraganti cuando recibía una información secreta conspirando usted dice que trabajó para el gobierno norteamericano para la OTAN o bien era un periodista que había recibido una información que no debía caer en sus manos hay una diferencia entre esas categorías no sé para quién trabajaba pero repito obtener una información secreta sobre una base de conspiración se llama espionaje no sé si y él trabajó para los intereses de los servicios especiales norteamericanos no creo que haya trabajado para Mónaco si es que Mónaco está interesada en obtener esa información pero deben dedicarse a ello los servicios especiales y le voy a explicarlo está en un país en un país aliado de Estados Unidos una persona que por razones patrióticas había eliminado en una de las capitales europeas a un bandido durante los acontecimientos del Cáucaso ¿sabe lo que hacía este? no quiero comentarlo pero lo diré él tomaba a nuestros soldados prisioneros los ponía sobre la carretera y luego un vehículo aplastaba sus cabezas ¿qué clase de persona es? y si es una persona o un ser humano se encontró un patriota que lo había eliminado en una de las capitales europeas lo habría hecho por iniciativa propia o no es otra cuestión y luego pero Iván Gerskovich no hizo nada parecido es una historia totalmente diferente es un periodista pero hacía otra cosa repito es un periodista que había recibido la información secreta sobre una base conspirando y es otra historia me refiero a una persona que de hecho está controlada por las autoridades estadounidenses estén donde estén y hay un diálogo entre los servicios especiales debe decidirse calladamente tranquilamente sobre una base profesional que trabajen hay contactos no excluyo que esta persona al que se ha referido el señor Gerskovich porque no debe volver a su patria no tiene sentido tenerlo en prisión en Rusia pero que nuestros colegas de los servicios especiales de la parte estadounidense que se pongan a pensar sobre los problemas que enfrentan nuestros servicios especiales no estamos cerrados para negociaciones y ha habido casos cuando hemos acordado y podemos acordar entre nosotros pero hay que seguir negociando entiendo espero que lo escarcele gracias muchas gracias señor presidente también me gustaría que vuelva a su casa finalmente pero repito hay un diálogo continúa y mientras más hablemos de estas cosas en público más difícil es resolver tales cosas hay que resolverlo con calma pero a decir verdad no sé si esto funciona con la guerra y si me permite otra pregunta más quizás no quiera contestar usted por razones estratégicas pero no le preocupa a usted que lo que está pasando en Ucrania puede llevar alguna cosa de mucha mayor envergadura mucho más terrible y si está dispuesto a usted si está motivado para llamar a Estados Unidos y decir vamos a negociarlo ya se lo he dicho tampoco no hemos renunciado a las negociaciones no hemos dicho que no es la parte occidental y sin duda alguna Ucrania es un satélite de Estados Unidos hoy en día eso es obvio no quiero que suene como una un insulto o las malas palabras un apoyo financiero de 72 mil millones en segundo lugar lo ocupa Alemania otros países europeos decenas de millardos de dólares van a Ucrania un gran flujo de armamentos que se lo digan a la dirección actual de Ucrania pónganse a la mesa de conversaciones cancelen su decreto idiota y pónganse a negociar pero a ver si usted lo ha dicho pero en realidad se ha dicho que Ucrania pues no ha podido firmar la paz por indicaciones del ex ministro de Gran Bretaña que estuvo actuando por control de Washington por eso le pregunto por qué no lo resuelve directamente con la administración de Biden que controla la administración de Zelensky en Ucrania bueno si la administración de Zelensky en Ucrania ha renunciado a las negociaciones yo parto a la base de que la ha renunciado por indicación de Washington si es una decisión incorrecta pues que renuncie a esta decisión algún pretexto que no ofenda a nadie no es nuestra decisión es allí donde adoptaron la decisión pues que renuncien y ya está pero han adoptado una decisión incorrecta y nosotros debemos buscar la salida de esta esta decisión incorrecta corregir sus errores si ellos es una metepata suya pues que que lo solucionen nosotros estamos a favor quisiera asegurarme de que no le estoy malentendiendo usted quiere obtener a través de las negociaciones la resolución de aquello lo que está ocurriendo en Ucrania es correcto pero ya lo hemos logrado nosotros hemos creado un gran documento en Estambul que fue parafinado por los dirigentes de la delegación ucraniana pusieron ahí su firma en el estrato en todo ya puso su firma y después dijo estamos listos para firmar pero estábamos listos y ya habríamos terminado con la guerra hace un año y medio pero vino el señor Johnson y nos nos habló de que no debíamos hacerlo y hemos perdido esta oportunidad bueno han cometido un error perfecto pues vamos a volver allí pero porque nosotros debemos resolver este error es un error no intensifiquen el suministro de armas y se habría terminado la guerra que comenzó en el año 2014 pero vamos a regresar más atrás vamos a volver al 91 cuando la OTAN nos dijo que no habría expansión en el 2008 cuando las puertas de la OTAN se abrieron vamos a volver a la declaración sobre la independencia de Ucrania donde se promulgó como un estado neutral vamos a volver al hecho de que las bases de la OTAN y las bases americanas inglesas empezaron a aparecer en el territorio de Ucrania creando estas amenazas vamos a regresar al hecho de que el golpe de estado en Ucrania en el 14 fue organizado no tiene sentido de verdad pero podemos estar pasándonos la pelota de un lado para otra pero si son ellos los que han cesado las negociaciones es un error bueno corríjalo nosotros estamos dispuestos considera usted que sería humillante para la OTAN reconocer bajo el control de Rusia aquello que hace un año era el territorio ruso ya lo he dicho piensen en cómo hacerlo de forma digna siempre hay opciones si hay voluntad hasta ahora no han estado haciendo ruido han estado gritando tenemos que buscar la derrota estratégica de Rusia en el campo bélico y ahora pues llegan a la conclusión de que no es fácil sino imposible bajo mi opinión no será posible por definición no va a pasar nunca y ahora pues se están dando cuenta aquellos que están controlando el occidente que están en el poder y si se dan cuenta pues piensen en lo que se puede hacer estamos abiertos al diálogo estaría usted dispuesto a decir pues a la OTAN enhorabuena han ganado vamos a conservar la situación tal y como está a ver es objeto de negociaciones que nadie quiere desarrollar con nosotros o más bien quieren pero no saben cómo yo sé que ellos quieren no sólo lo veo tengo conocimiento de claro de que quieren hacerlo pero no ven la forma de hacerlo pero si ellos han conducido a la situación en la que estamos ahora no lo hemos hecho nosotros son los así llamados socios oponentes está bien que piensen en cómo dar el giro nosotros no decimos que no si sería una situación graciosa si no no hubiera esa pena porque la interminable movilización de fuerzas en Ucrania la histeria los problemas internos todo esto de tarde o temprano de un lado de otro llegaremos a un acuerdo y ¿saben qué? incluso puede sonar algo raro en la situación actual de igual modo las relaciones entre los pueblos se van a recuperar es algo que va a llevar mucho tiempo pero se van a recuperar voy a poner ejemplos poco clásicos en el campo de guerra hay un confrontamiento un ejemplo específico los soldados ucranianos quedan rodeados es un ejemplo real de las acciones bélicas nuestros soldados les gritan no tienen ninguna salida ríndanse salgan y van a conservar la vida ríndanse y luego del otro lado les gritan en ruso un idioma ruso bueno los rusos nunca se rinden murieron todos ellos siguen considerando rusos es en cierto modo un elemento de una guerra civil y todos piensan que en el occidente pues que las acciones bélicas han logrado apartar los pueblos parte de los pueblos rusos del otro no habrá una reunificación y la verdad es que no no se ha ido ninguna parte porque los autoridades ucranianas están desgarrando la iglesia ortodoxa rusa porque está uniendo no los territorios sino el propio alma y nadie nadie logrará desgarrar esto terminamos aquí o hay algo más no yo creo que ha sido magnífico por mi parte es todo muchas gracias señor presidente